Entramos en el barrio Villa Corelca, en la carrera 28 con la calle 16 Avis. Como pueden observar ustedes, a raíz de la tempestad que se vino, mejor dicho, por la noche, por la tarde, derribó un árbol grande, el cual cayó sobre la calle y está tapando lo que es el tránsito de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, inclusive de las personas que transitamos a pie. Entonces, estamos haciendo este video para mandárselo a RPT Noticias, a ver si nos colabora, para ver con quién podemos hablar nosotros, para que nos vengan a despejar esta calle, ya que es la única salida que tenemos y en estos momentos, en este barrio, estamos embotellados, prácticamente estamos encerrados por este palo que cayó a raíz de la tempestad. Para que vengan los bomberos o venga el cuerpo de la defensa civil y nos colabore para retirar este árbol. Les agradecemos la pronta ayuda y la pronta solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!